Estamos a todo ritmo tratando de detectar si este tema es del 90 y poco, de fines de los 80, estamos como ahí. Del 73, ¿no? Porque como no tenemos idea de la franja de años es grande. Del 70 al 2020, ahí estamos en esos... Pero viva la mama, famosísimo tema italiano. Nuestro asistente, por favor, ¿podés bajarlo nomás, dejarlo tranquilo? Yo no tengo que mirar la tele, ahora no. Ahí está. Que justo está vos en pantalla. Estamos trabajando a full, todo el equipo acá, pero todo el equipo también, ¿dónde? En el Prado, en esta Expo Prado, en la centésimo décimo octava Expo Rural. Me encanta cuando lo decís así. ¿No te encanta centésimo décimo octava? No lo podría decir. Rosario, ¿estás ahí? Por supuesto, querido Julito, Miguel, querido. Y nos vinimos al local de La Patalla, sepan disculpar. Cada vez más abrigada, Rosario. Cada vez más abrigada. Pero a mí, escúchame, no me opaca el frío con este cortado que nos ha traído la gente de La Patalla. ¡Qué maldad! Y el exquisito panqueque, repleto de dulce de leche, el mejor dulce de leche del país. Algo estamos haciendo mal, Julito. Con unos dulces de chocolate. Yo fui, tomé agua de la caniza el día que yo fui. ¿Por qué? Escúchame. Que está muy rico igual, pero bueno. No vinimos con Diego Porcilia. Escúchame, hablar de turismo, pero calentitos, Diego. Estamos pasando mal. Dice que ya te traen el... No nos envidien, le vamos a llevar un panqueque. Sí, seguro, seguro. Aparte... No es tan rico como los postres que hace Julio, pero bueno. Ah, bien, ahí ya me quedé contenta, ahí ya me quedé contento. Igual no, yo no pruebo ni una cosa ni la otra, te digo, ¿no? Porque ayer llegué y ya Julito había terminado. Yo no mereces, yo no mereces. Diego es tu fan, me dice que es tu fan. Pero nosotros, mientras tanto, degustamos acá las cosas ricas de los amigos de La Patalla. Sí, se pone frío y yo me voy abrigando porque, viste, que yo tengo que seguir trabajando. Hasta el viernes, si Dios quiere, y la Virgen, entonces me tengo que abrigar. Pero, para amortiguar un poco este frío de acá, llévanos, por favor, al norte de Brasil, Diego. No, la verdad que es fantástico. Hoy, justo en este marco, hablar de un viaje. Y estábamos hablando... Bueno, vamos a elegir un lugar lindo, cálido, caluroso. Así que vamos a hablar de Natal. Porque Natal tiene esa característica de darnos una propuesta de verano todo el año. Es un promedio de temperatura que supera los 28 grados. Tenés una playa que normalmente está el agua entre 24 y 26 siempre. Así que es de esos destinos fenomenales. Incluso con un aeropuerto nuevo divino. Y con una propuesta de playas que realmente es un diferencial. Porque estás hablando de un área de 400 kilómetros. Imagínense que es como todas las playas de la costa de Uruguay. O sea, Río Grande, Du Norte, tiene esa extensión. Con muchísimos balnearios. Pipa, que es uno de esos balnearios muy conocidos. Está en el circuito de Natal. Punta Negra es otro de esos lugares fantásticos que también están en Natal. Y las dunas de Jenny Pabú. Digo, por dar algunas referencias de lugares realmente importantes y conocidos. Que imagino estamos compartiendo en imágenes. Y que bien vale la pena compartir con la audiencia. Porque esa es una ciudad que tiene modernidad. Que tiene una estructura muy interesante de servicios turísticos. Por eso también es de las ciudades que crece. Cada vez tiene más turismo. Cada vez más brasileños la eligen. Para ellos esto es el Caribe. Y increíble. Están compartiendo algunas imágenes que deben haber visto o estarán viendo. Que tiene que ver justamente con áreas protegidas. En donde en la costa hay hoteles. Tiene una fortaleza fenomenal que ven ahí. Qué belleza, estamos viendo. Ah, que es una estrella que tiene... Agua cristalina. Cristalina. Esa es la fortaleza de los Reyes Magos. Que está justamente instalada en ese lugar. Para mí es una de esas ciudades que tiene mucho contraste. Por supuesto, como todo Brasil. En donde la pobreza es diferente. En donde vamos a encontrar, sin duda, gente muy humilde. Pero que es como pasa en los lugares del interior. No es lo mismo que lo que uno puede encontrar en las grandes ciudades. Son ciudades mucho más tranquilas. Mucho más seguras. Y esas dunas gigantes que tienen una mata atlántica que las rodea. Como es el caso de la playa de Ponta Negra. Es un placer enorme. Nosotros ahora en los grupos... Bueno, tenemos un grupo justamente que hace todo el circuito de 15 días. Desde Macelló hacia Natal. Y que se queda varios días en Natal. Porque ahí hay que hacer la experiencia de las dunas. Hay que hacer la experiencia de salir en los ships. Y entonces vos vas a hacer los buggy. Esos buggy que funcionan. Que son tradicionales también en esa zona de Brasil. Sí, y aparte la gente, digo, lo disfruta mucho. Porque aparte ingresan a los parques. Están autorizados. Entonces vas a las lagunas. Vas a todas las zonas de los arenales. Realmente es una experiencia única. Y vos ves ahí los contrastes de lo que son las construcciones. El puente que la une de un lugar al otro con los islotes. Es realmente muy bonita. Yo la verdad que la disfruto mucho cada vez que vamos. Es de esos circuitos que con Cicerone tenemos todos los años en noviembre. Un clásico. Y tenemos una propuesta que no falla nunca. Te digo que los grupos que han visitado... O sea, solamente ir a disfrutar. Tenés como media presión. Todo, todo. Y bueno, mucha gente la conoce porque también allí, Uruguay, jugó en el Mundial. Hicieron un estadio nuevo que estaba muy bueno. Y eso también, de alguna manera, es parte del atractivo que tiene esa ciudad. Y yo digo, la recomiendo y les recomiendo, si pueden, que la hagan en el circuito este de noviembre, que son 15 días. Llegan en avión a Maceió, recorren todo el norte de Brasil. Todas las ciudades porque hay que tener en cuenta que Maceió, Joao Pessoa. Después seguir por lo que es Portugalinas, recorrer Recife. Entonces esa mezcla de sol y playa, cultura, áreas históricas. Hay que tener siempre presente que el inicio de la conquista portuguesa se hace desde estas zonas del norte. Y comienza justamente por Recife. Entonces hay ciudades como Linda, que tienen 400 y tantos años, casi 500 en realidad. Y uno tiene esa oportunidad de contrastar con ciudades muy modernas. Yo creo que es muy linda oportunidad para hacerlo. Yo creo que sí. Bueno, obviamente con Cicerone van totalmente relajados y tranquilos y solo para disfrutar. Pero tenemos otras cosas para compartir con nuestros televidentes, Diego. Vamos a despedir. Todo Brasil, ¿no? Todo Brasil. Sí, pero qué maravilloso. Pero te vamos a despedir, vamos a disfrutar de este tape. Nosotros vamos a seguir degustando el cortado y el panqueque. Pero por favor, contale a los televidentes. Ah, bueno. Lo que pasa es que preparamos un tape que justamente tiene que ver con el último viaje que nosotros hicimos. Porque todos los meses de enero, en el caso este creo que es el 19 que salimos, tenemos un crucero con costas cinco estrellas para recorrer todo el circuito que va desde Buenos Aires hasta Río. En donde nos juntamos con una agencia de Argentina y hacemos un crucero temático de salsa y bachata. O sea que unos 200 pasajeros que viajan con nosotros durante todos los días, todas las noches, fiestas temáticas que se suman a la propuesta que tiene el crucero. Y la verdad es de esos viajes imperdibles, nosotros siempre los recomendamos, nuestros profesores, animadores, tanto Javier, Mariana, seguramente Patricia, van a estar compartiendo este crucero. La van a pasar muy bien como la hemos pasado siempre y este año sin mí, así que creo que lo van a disfrutar más porque yo tengo otro rumbo, mucho trabajo en BTV, pero la verdad que pasándola muy bien. Muy bien, disfrutamos el tape. Gracias, Diego. Nos dejamos con imágenes y momentos maravillosos en el norte de Brasil. Seguimos en Brasil, en realidad. Disfrútenlo que nosotros nos vamos a comer este rico panqueque de la batalla. Amigos, estamos en la Sala Chery, esta sala que está justamente vinculada a las tres zonas de mayor actividad de diversión y baile que noche a noche aquí en la proa del barco nos da justamente esta oportunidad. La verdad que el lugar es encantador, patrocinados en nuestro caso por Ron Barceló. Cada noche disfrutamos de una velada inolvidable y de un entretenimiento exquisito que, como ustedes pueden ver en imágenes, nos hace disfrutar muchísimo de estos cruceros. Amigos, estamos con Andreu, el responsable de la gozadera rumbeando por el mundo. Un año más compartiendo la misma pasión, Andreu. No, sí, realmente es otra experiencia que compartía entre Cisarón Latin Music y Zumbiando el Mundo, en lo que es este crucero de la gozadera, que realmente viene siendo hasta ahora. Es decir, ya te faltan solamente un día y realmente es maravilloso. Ocho años de alguna manera y compartiendo tres años que realmente es un éxito. La gente, como siempre, es muy feliz por lo que se ve en cada día, en cada noche, rompiendo todo a puro baile, no importa el color, la edad, nada. No, no. La devolución que estamos teniendo de los pasajeros realmente es gratificante en el sentido de que todo el mundo es muy contento de poder hacer unas vacaciones en las que puedas bailar lo que te gusta. No importa la edad. Es decir, no solamente son la gente joven, hay gente que son muy grandes y que les gusta bailar. En este momento tienen la oportunidad de hacerlo, digamos, en un barco realmente hermoso y con sus compañeros de clases en algunos casos. Y otro que sencillamente viene a empezar a bailar. Realmente es muy lindo y la devolución que nos dan es realmente magnífica. Estoy con Fiorella Ábalos. Fiorella es proje de la gozadera rumbeando por el mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, disfrutando del baile, del crucero, pasándola excelente. ¿Cómo te ves con la gente en los comentarios? ¿Está todo el mundo contento, verdad? Sí, los bailarines somos felices, así que de por sí tienen buena onda y la están pasando muy bien. Están bailando, se están divirtiendo, están aprendiendo, así que se dice. ¿Tu primera vez aquí? Es la primera vez y la verdad que me lleva una hermosa experiencia. Estoy con Anita Mediol, una gran bailarina y fundadora de este proyecto de la gozadera rumbeando por el mundo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, gran bailarina, no sé, fundadora, sí, acompañando a la gente de Rumbeando desde hace ocho años. ¿Y cómo lo venís viendo? ¿Cómo lo percibís? Ocho años, o sea, no es poca cosa. Sí, mirá, son todas distintas experiencias. Yo desde el primer crucero que hice me voló la cabeza porque, aparte de decir estoy en un barco lujoso, yo estoy haciendo lo que me gusta es bailar y conociendo a un montón de gente, o sea, que distintas experiencias y felices. ¿Qué ganas me da de hacer uno de esos cruceros? Tenemos que lograr hacer un día a día desde arriba de uno de esos cruceros. Un día que esté atracado así una tarde y estar ahí arriba. Ah, acá en el puerto. Claro, en el puerto. Y si, no va a ser en altamar, ¿no? No, pero quiero decir. Ojalá se pudiera. Yo pensé que tenía esperanza de zarpar, de recorrer el mundo. No, pero estaría buenísimo y recorrerlo todo, ¿no? Una tarde que esté, estaría bárbaro. Estaría bueno. No me puede dejar allá cerca de la ciudad de la costa, ahí. Claro, no, ¿sabés qué podemos hacer? Puerto de Montevideo, Isla de Flores, Isla de Flores, Puerto de Montevideo y hacemos así como... Y está ahí lo que dura día a día, más o menos. Claro, sí, sí, y simulamos una navegación. Preparate, Julit. ¿Por qué? Y vos que estás del otro lado, vos que estás... vos. ¿Y vos? ¿Y vos? Ah, muy bien. Porque prepárate con steel para cortar con todo y renovar el jardín. Durante septiembre, octubre y noviembre, las desmalezadoras y bordeadoras a combustión están, atención, con 10% de descuento. ¡Bravo! ¡Bravo! Así que prepárate de verdad. Encontralas en la red de distribuidoras de todo el país y, por supuesto, respalda Epicentro. Así que vos que tenés que cortar una... Olvidate, para bordear ahí, vas bordeando, viste, cuando tenés ese jardincito adelante de tu casa en la vereda, traca, 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 traca. Arriba la bordeadora. Me encanta, sigo en la terraza, traca, 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 traca. Perfecto. Es bárbaro eso.